Si me quieren herir, escudo eres tú Cuando lloro tu manto, seca mis lágrimas Cuando creo voy a caer, tu mano me levanta Es que sin ti nada soy Yo nada soy Como ráfagas fuertes de lluvias que caen Así son los problemas que vienen a mí Como el día sale el sol y en oscuras en la noche Tan bello el alto me enseñar Que no soy nada sin ti Señar que no soy nada sin ti Es que no soy nada sin ti Si tú eres el que da la vida para yo poder seguir Es que no soy nada sin ti Tú eres el dueño del universo Todo inspirado por ti Es que no soy nada sin ti Tú alimentas al hambriento En esta sed del cimiento ¿Cómo he de negar que tú conmigo estás? Y es que cada mañana Y es que cada mañana Te siento en mi ser Despacio vas Estás llenando Llenando mi alma en dolor A brigo tú eres señor Señor Y no soy nada sin ti Y no soy nada sin ti Señor Es que no soy nada sin ti Si tú eres el que da la vida para yo poder seguir Para yo poder seguir Es que no soy nada sin ti Tú eres el dueño del universo Todo inspirado por ti Es que no soy nada sin ti Si tú alimentas al hambriento A nuestra sed del cimiento Es que no soy nada sin ti Si tú eres el dueño del universo Si tú eres el dueño del universo Todo inspirado por ti Es que no soy nada sin ti Tú eres el dueño del universo Todo inspirado por ti Es que no soy nada sin ti Tu alimentas al hambriento Tu alimentas al hambriento A nuestra sed del cimiento Nada yo soy sin ti Tu alimentas al hambriento Tu alimentas al hambriento Tu alimentas al hambriento Tu alimentas al hambriento